Hola que tal, muy pero muy buenos días, estamos ya a mitad de semana felices de llegar nuevamente a sus hogares. Hoy tenemos un invitado de la casa y dos invitadas súper especiales que por supuesto también se van a convertir en invitadas frecuentes para que ustedes vayan conociendo de los servicios de estas dos empresas que ellas vienen a promocionarnos aquí en nuestro programa. A Leonardo le decimos muy pero muy buenos días, Leonardo Montoya, gerente del Hotel Milenio, ¿cómo está? Hola Jennifer, ¿cómo estás? Feliz de estar nuevamente por aquí en casa. Bueno, hoy tenemos un anuncio súper importante para los habitantes de Barranca Bermeja y los huéspedes del Hotel Milenio, cuéntenoslo usted. Así es, bueno, como ya habíamos la vez pasada, habíamos anunciado la apertura nuevamente del spa del hotel, pues venimos a contarles que a partir del primero de abril ya está totalmente en servicio, listo para atenderlos a todos y con un aliado espectacular que es las personas que vamos a presentar que van a manejar todo este tema de la estética en el spa. ¿Por qué es importante que el Hotel Milenio le empiece a brindar nuevamente este servicio a la comunidad de Barranca Bermeja y a sus huéspedes? Bueno, porque ahorita en estos momentos lo que necesitamos es eso, relajación, bienestar, estar tranquilos para poder hacer las cosas que necesitamos hacer a diario. ¿Y qué mejor que hacerlo? En el mejor hotel de la ciudad, en el Hotel Milenio. Bueno, entonces llegó el momento de anunciarlos, el spa que viene en estos momentos para el Hotel Milenio a partir del primero de abril, es el spa Sander SAS. Este spa es dirigido por una excelente fisioterapeuta, ella es Sandra Rivera, por supuesto a quien saludamos aquí en nuestro programa y le damos la bienvenida a Barranca Bermeja, porque aquí en nuestra ciudad se habla de que se están yendo las empresas, de que tenemos pocas oportunidades, pero miren, unas se van y otras muy importantes llegan a nuestra ciudad. Sandra, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias, pues muy acogida aquí por Barranca, feliz, contenta de estar aquí con ustedes y pues de darles esta gran noticia para Barranca. Bueno, llega a Barranca Bermeja una nueva empresa y es Sander SAS, pero Sander no le va a brindar a Barranca Bermeja. Esa parte de estética la vamos a dejar a un lado porque queremos empezar a trabajar. Es como esa armonía y bienestar de todos los barranqueños y de los huéspedes del Hotel Milenio. Háblenos un poquito acerca de los servicios y por qué tenemos este componente diferente. Bueno, pues la verdad, nosotros nos enfocamos prácticamente en lo que tratamos de funcionar, lo que era una terapia física con una terapia relajante. Entonces, cada uno de nuestros rituales contiene trabajo osteomuscular y parte de relajación a nivel físico y emocional. Entonces, vamos creando cada ritual siempre con la expectativa de que nuestros pacientes generen ese cambio, ¿no? Que salgan renovados, con muy altas expectativas de volver a comenzar el día siguiente. Y eso lo hacemos es cuando sentimos realmente que nuestro cuerpo está bien y nuestra mente. Entonces, hemos tratado de fusionar lo físico con lo emocional para que todos los días tengamos como esa energía, ¿no? De volver a empezar, de los que los problemas pues sí nos ocasionan de pronto una degeneración física, pero no, al día siguiente hay que retomar las situaciones que se nos presentan día a día de la mejor manera. Y eso lo hacemos cuando nuestro cuerpo se siente y nuestra mente se siente bien. Bueno, estamos hablando de la importancia de combinar como estos dos factores. En Barranca Bermeja estamos acostumbrados a que los espacios donde yo voy, me quito el gordito y me hago esto y me hago aquello, pero muchas de las personas no manejamos nuestra parte mental. Se nos olvida que también debemos descansarla, que también debemos relajarla. ¿Cuál es la importancia de hacerlo? Bueno, lo primero que todo es que debemos estar conscientes de nuestro estado, ¿verdad? Tomar conciencia si realmente es nuestro cerebro el que nos está dirigiendo o somos nosotros los que dirigimos nuestro cerebro. Entonces lo que tratamos de hacer con cada uno de nuestros rituales es que las personas o nuestro cuerpo empiece a ser regido por nosotros, ¿cierto? Tomar nuevamente el control y poder, nuestra mente tiene el poder de todo, de absolutamente todo. Tener una respiración consciente, poder manejar nuestros músculos como nosotros realmente queremos que lo hagamos. Pero esto parte desde el principio, desde que nuestra mente esté preparada para hacer toda esta cantidad de cosas, ¿cierto? El espacio, los entornos, todo lo podemos manejar nosotros en pro de nuestro bienestar, ¿de verdad? Pero ahora hoy en día pues el entorno nos maneja. Entonces la idea es esa, que nuestros rituales vayan enfocados al crecimiento y a la autoevaluación de cómo mejorar todos los días nuestro cuerpo. Bueno, hay algo muy importante y es que el Spa Sander no llega solo. Viene con un aliado aquí en Barranca Bermeja, aliado que tiene en otras ciudades del país. Y está con nosotros también Liliana Campos, ella es la coordinadora de Cofenalco Barranca Bermeja, a quien también le damos la bienvenida aquí en casa. Bueno, Liliana, cuéntanos un poco acerca de esta alianza estratégica en Barranca Bermeja. Bueno, para Cofenalco es gratificante que en el marco de los 50 años de la caja podamos traer a un aliado desde hace mucho tiempo, porque la doctora Sandra y su Spa han sido nuestros aliados en nuestras redes recreacionales. Tenemos a ellos, nos acompañan en el Club Lomas del Viento en Bucaramanga, nos acompañan en el mesón del Cuchicute en San Gil. Y para nosotros es supremamente importante y gratificante saber que pudimos consolidar esta alianza, que ellos pudieron venir a apoyar a toda la población que tenemos en Barranca, que requiere de este tipo de actividades, sobre todo orientado a lo que la caja siempre promueve dentro de sus afiliados, que es la calidad de vida. Nosotros como caja estamos comprometidos con que nuestros afiliados y su grupo familiar tengan un buen nivel de vida, una alta calidad de vida. Y dentro de nuestros planes de bienestar orientamos toda esta clase de terapias que Sandra en este momento va a entrar a apoyar. Obviamente, como aliados del Spa, y de igual manera como se manejan los otros centros, Confenalco hace un gran aporte para que las tarifas que ellos manejan y que puedan disfrutar nuestros afiliados sean completamente distintas de las que puede tener cualquier persona que no sea afiliada a la caja. Hemos trabajado ya hace mucho tiempo así con los diferentes centros de Confenalco y la idea es que se consolide la alianza también en Barranca. Ellos van a ser nuestro spa consentido, como lo han hecho y lo han sido en nuestras otras sedes y la idea es que nuestros afiliados, que son un gran número, aquí en Barranca ya un número significativo, se sientan apoyados en ese sentido con el spa. De igual manera, la caja también se compromete con ellos a que tengamos nuevos aspectos para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos y yo sé que en el spa van a encontrar muchas de esas cosas que nos han estado solicitando. Bueno, entonces ya saben, llega al Hotel Milenio que está ubicado en la calle 71, número 1823, aquí en Barranca de Hermeja, el Spa Sander. Cuando regresemos les vamos a contar cada uno de esos rituales que usted puede ir a prepararse porque, don Leonardo, no es solamente para los huéspedes del hotel, sino también para toda la comunidad en Barranca de Hermeja. Claro que sí, como tú sabes, el trabajo que está haciendo el Hotel Milenio es eso, es poder recuperar para todos los barranqueños Barranca de Hermeja. Obviamente nuestros huéspedes tienen un sitio especial por utilizar los servicios del hotel, pero como todos los servicios del hotel, están abiertos a todo el pueblo barranqueño. Bueno, momento de la pausa y ya regresamos aquí en casa. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión Ver la señal de Enlace Televisión online, desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil, sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca de Hermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en Enlace Televisión, para que encuentres todo lo que buscas. Muy buenos días y yo continúo aquí con nuestros invitados especiales del día de hoy, pero bueno, vamos a hablar de todos estos rituales que nos ofrecen en este spa, pero vamos a explicarles uno por uno para que nuestros clientes se antojen y quieran, nuestros televidentes se antojen y quieran ir allá a ser clientes de ustedes. Háblenme del baile de Rosa, ¿en qué consiste este ritual? Ok, el baile, pues te debo decir que son 17 rituales que tenemos en la actualidad, ¿cierto? Todos son rituales o protocolos diseñados precisamente por estos casi nueve años de experiencia que llevamos en el mercado y nueve años de experiencia trabajando con la caja. Entonces son prácticamente recreados y ambientados con el fin de que el cuerpo tenga esa recuperación, esa regeneración rápidamente en una hora, dos horas. El baile de la rosa está destinado prácticamente para las damas, ¿cierto? Decidimos ponerle este nombre porque se hace en rosas, ¿sí? Se hace el masaje en aceite de rosas, su esfoliación es en rosas, el baño turco se baña en leche y en rosas. Entonces prácticamente lo que hacemos en este ritual es un masaje que tú ves a la terapeuta y está danzando. Entonces se nos ocurrió cuando empezamos a hacer el ritual y empezamos a hacer todos los movimientos. Yo miraba a las chicas que trabajan con nosotros y decíamos parece que estuvieran bailando y empezamos como a recrear y llamémoslo el baile de la rosa. Entonces de ahí sale el nombre, ¿no? El ritual es específicamente para nosotras, ¿cierto? Queremos recuperar como esa ternura en la piel, en el rostro, en la imagen, en la parte emocional de nosotros, ¿cierto? Porque a veces pues nuestro rol de trabajo, nuestro rol en la familia, se nos van escapando esas cosas que nos identifican como mujer, ¿cierto? Y eso es lo que quiere hacer la terapia, volver a reencontrarnos con nosotras mismas. O sea que esta terapia además de ser física, también es como emocional y energética. Prácticamente pues todo nuestro ritual está en nuestra terapia física, pero eso es lo que nosotros, cada ritual tiene un nombre que va enfocado como a la actividad emocional que necesitamos traer para la persona. Bueno, ¿y las piedras volcánicas de qué se tratan? Acá tenemos otro tratamiento que es piedras volcánicas. Exactamente. Las piedras volcánicas pues son ya muy reconocidas a nivel mundial. Son unos choques energéticos, son las que consumen una cantidad de energía. Nosotros todo el tiempo tenemos cantidad de energía en nuestro cuerpo, ¿cierto? Energía positiva, energía negativa. Lo que hace la piedra volcánica es nosotros la posicionamos, trabajamos con ella, saca esa energía que hay de más en ciertas zonas del cuerpo. Cuando se posiciona en el cuerpo lo que hace es distensión muscular, también trabaja lo que son la, desinflama las articulaciones. Entonces, y aparte de que el calor es muy benéfico pues para todo, ¿cierto? Si nosotros tenemos un dolor, no, ponte una toallita caliente en la espalda o entra el turco que te genera. Lo que hacen las piedras es un equilibrio energético en nuestro cuerpo. Entonces prácticamente todo nuestro masaje se hace con la piedra volcánica y se hace posición de piedra volcánica también. Un ritual que yo diría que para todos esos jefes estresados que están con esa, como con ese templo en todo el día de tener que generar un resultado, ¿cierto? Esa es la mejor terapia para ellos. Muy bien. Bueno, eso es en cuanto a rituales hidratantes y corporales, ¿verdad? Por acá veo también que dice, bueno, rituales, regalo para ti, chocolaterapia. Ok, hay un ritual pues que lo creamos precisamente para las personas que quieren regalarle algo a esa otra persona que es especial, ¿cierto? Eso lo hacemos para el día de la madre, el día de la secretaria que próximo se nos viene. Entonces nosotros, ¿qué buscamos? En regalar algo diferente, ¿no? Y qué mejor poderle regalar a una persona algo para su bienestar. Entonces decidimos, ¿qué es lo que más le gusta a una persona en el diario vivir? Y dime, ¿a quién no le gusta comerse una pastillita de chocolate? A todos. Me encanta el chocolate. Ok, ¿y sufrimos porque no nos los comemos? Bueno, en fin. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Pues plasmar en el cuerpo. El ritual trae una mascarilla de chocolate corporal. Se trabaja una hidratación capilar y facial también en base al chocolate. Se hace una terapia física pues promoviendo casi siempre el aroma al chocolate. Porque de hecho el chocolate tiene una hormona que segrega, que es la serotonina, que nos da la felicidad. Por eso cuando tú te pones una pastillita debajo de la lengua de chocolate, inmediatamente tu estado de ánimo cambia, ¿cierto? Entonces quisimos colocarle ese bono regalo o terapia regalo y montar la chocolaterapia en ese ritual precisamente para eso. Para que la persona se vaya feliz, tú regales algo que quede a la altura de esa persona que tú tanto estimas. Claro que sí. Bueno, yo quiero que por favor les cuentes a nuestros televidentes cuáles son las redes sociales de ustedes para que ellos puedan encontrar el portafolio de servicios, números de contacto. ¿Cómo hacen para poder acceder a sus servicios? Pues realmente yo quiero contarles que Spassander es como la figura que nosotros manejamos a nivel de institución. Pero nosotros somos Confenalco Santander y Hotel Millenium. Que pues acá el gerente nos decía queremos que Barranca tenga esta posibilidad y nosotros realmente nos reconocemos con Confenalco. Con Confenalco todos los afiliados de la caja tienen subsidio en cada una de nuestras terapias. Entonces, aparte de todo, el Hotel Millenium siempre ha tratado y está vinculándose este año con todo lo que tiene que ver con la ciudadanía barranqueña. Y tienen todos los huéspedes, tienen una tarifa especial. Pero también para los particulares, créanme que ustedes van, conocen nuestras tarifas y es de locura. O sea, dijimos tenemos que entrar con pie firme y si te debo decir tenemos tarifas hasta de 20 mil pesos. Claro que sí, es que acá estoy viendo unos paquetes que pues son muy económicos. Aparte veo que incluye como unos regalos que van de parte de ustedes como Chequio, que son bebida hidratante, ritual en sauna, turco, jacuzzi. Hay variedad. Bueno, pero sigamos contando más de todos esos tratamientos que ustedes manejan y háblanos del Hechizo de Amor. Bueno, el Hechizo de Amor fue una terapia creada para la pareja, ¿cierto? Debo decirle que tiene un costo espectacular ahí. Pues no quiero hablar de tarifas ahorita, pero de verdad tienen que llamar. Lo hicimos con el fin de que sea una terapia que vuelva a reencontrar la intimidad de la pareja, ¿cierto? El hecho de poder estar juntos en una cabina y poder disfrutar de un masaje, de bienestar, de bajar todas esas tensiones del hogar, de la familia. Y empezamos a hacer unas mezclas o mascarillas corporales porque en este ritual se aplican cuatro mascarillas corporales con el fin de que vayamos como hechizando el ambiente y hechizando tu cuerpo. Entonces empezamos a trabajar las mascarillas y decíamos, bueno, casi todos sabemos que la vinoterapia es en pareja, pero ¿cuál va a ser la esencia de este ritual, no? Entonces yo les decía, no, vamos a cambiar el estado físico y necesitamos cambiar el estado emocional, pero hagámoslo por medio de unos cataplasmas. Y empezamos a hacer, parecíamos brujitas de esas que hacen, no, revolvamos esto con esto y hasta que por fin creamos cuatro cataplasmas que hacen que la pareja se reencuentre consigo misma. Siempre tienen que ir a vivir la experiencia porque una cosa es lo que yo les cuento a ustedes hoy acá y otra cosa, yo soy apasionada con el tema. A mí me encanta estar viviendo, hacer, crear los protocolos y ver cómo sale la gente y te dicen, no, de verdad, esto es espectacular, desde el nombre de nuestro ritual hasta el protocolo, hasta la salida, tú sientes que realmente te están haciendo un hechizo, te hechizamos en el jacuzzi, te llevamos la bebida hidratante, la copa de vino, investigamos qué colores son los que le gustan a la pareja, bueno, hacemos una serie de preguntas con el fin de poder hechizar en ese momento la pareja como tal. Bueno, muchísimas gracias a Sandra por contarnos y explicarnos en qué consisten cada uno de todos estos tratamientos, no alcanzo a explicarnos todos, pero pues ustedes ya pueden seguir sus páginas y llamar para conocer todo el portafolio de servicio de ellos. Señor Leonardo, yo quiero que usted invita a todos nuestros televidentes, ¿por qué ir al Hotel Milenio? Bueno, ya saben, el Hotel Milenio porque está abierto a todos, porque tiene los mejores servicios, porque nos esmeramos en prestar el mejor servicio para toda la ciudadanía de Barranca, porque creemos en Barranca y queremos seguir trabajando por Barranca Bermeja. Bueno, muchísimas gracias, señor Leonardo. Ustedes, un momentico, no se despeguen de ahí, vamos a una pausa y ya volvemos. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo ahí en tu corazón, es de nuestra tierra, para ti que quieres más, Enlace Televisión. Ver la señal de Enlace Televisión online, desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil, sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Enlace Televisión, más cerca de ti. Nosotros aquí en casa, ya saben, Spaz Sander, tiene las puertas abiertas para que usted vincule cuerpo y mente. Llegó el momento de las preguntas de nuestros televidentes para nuestras profesionales. Con nosotros, Cintia Mora y ella le preguntan, ¿qué es una lipólisis láser no invasiva? Bueno, la lipólisis láser no invasiva son unas plaquetas, la cual nos ayuda a quemar la grasa localizada. Consiste en quemar grasa localizada y moldeamiento corporal. Se puede colocar en las zonas de las piernas, abdomen, espalda, papada y en los brazos. Bueno, entonces esta es la respuesta para nuestro televidente. A nuestra abogada también le tenemos una pregunta y es con un grupo de amigas decidimos formar una empresa. No contamos con mucho dinero para constituirla. Queremos saber cuál es esa mejor opción que tenemos. Bueno, muy buenos días. Buenas tardes. Los socios se hacen por un documento en donde se manifieste la voluntad de crear una sociedad, en donde también debe ir la razón social, el objeto, es decir, de qué se va a tratar la empresa, en donde debe ir el capital de la sociedad, donde se debe establecer el valor de las acciones, la cantidad de acciones, esto como mínimo o como más o menos es lo que debe contener este documento. Con este documento todos los socios van a la Cámara de Comercio, lo autentican con un funcionario de esta entidad y lo registran en el registro mercantil. Esto más o menos como a rasgos mayores lo que debe hacer y de esta forma constituye su sociedad. Bueno, para nuestra psicóloga también tenemos pregunta y es en qué consiste el trabajo en equipo. Bueno, buenos días a todos. Muy buenos días a todos. El trabajo en equipo, ¿en qué consiste? Cuando algún grupo de personas están trabajando conjuntamente, hasta ahí podemos decir que eso es un trabajo grupal. Pero, ¿qué es la característica que ayuda a que hace de un trabajo en equipo? Primero que todo, que todo ese grupo de personas estén orientadas hacia una misma visión, que estén motivadas, que estén totalmente cohesionadas. Y no solo eso, sino que también se tenga una complementariedad, es decir, que cada uno pueda aportar desde sus conocimientos, sus habilidades en el trabajo. Otra cosa muy importante es la buena comunicación que existe en ese tipo de trabajo que se hace, también la escucha activa y la creatividad. Entonces, esto permite generar un buen trabajo en un corto tiempo y de forma muy efectiva, desde que se trabaje desde la solidaridad y un buen entendimiento de todas las personas estando motivadas. Bueno, estas eran las preguntas para nuestras profesionales. A nosotros se nos acabó el tiempo. A todos ustedes les deseamos desde En Casa que tengan un feliz jueves y viernes santo. Nosotros nos vemos el próximo lunes. Recuerde que esto es En Casa, 10 en punto de la mañana, aquí por Enlace Televisión. Chao. 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 Chao.